... Nos reunimos en la Basílica de la Piedad de nuestra Casa que nos acoge y abre sus puertas para dar gracias en este día por la aprobación del milagro que posibilita la pronta canonización de Mamantú de María Antonia de San José llamada en el mundo María Antonia de Paz y Figueroa Nuestra querida Beata de los Santos Ejercicio como se la conoció durante su vida y será siempre Beata porque es una mujer feliz según el Evangelio y rogamos para que prontamente el Papa Francisco pueda darnos el día, el lugar y la hora de la pronta canonización algo que hemos ido amasando en nuestro corazón desde hace mucho tiempo fue beatificada en el 2016 un día de gran alegría en Santiago del Estero donde ella nació y aguardamos con esa alegría interior el día en que nos digan que será santo rogamos para que así sea porque ya sabemos de la virtud y de los méritos que María Antonia tiene a los ojos de Dios y el ejemplo de su vida ella quiso ser enterrada en esta iglesia cuando llegó a Buenos Aires encontró en la iglesia de la piedad el refugio que estaba buscando acá fue recibida fue acogida acá se le dio lugar por eso tenía esa entrañable devoción por esta iglesia por la Virgen de los Dolores eligió ser enterrada aquí como sabemos se buscó el lugar a donde ella estaba enterrada en el cementerio y sabemos también que una niña ese día indicó el lugar donde estaba y se encontró su tumba con ese leño que era la almohada para su cuerpo yacente y gracias a ese signo y a ese leño ese pedacito de madera que se conserva en la celda donde ella murió se pudo encontrar su cuerpo y fue trasladado al mausoleo que se llama pero es la tumba de nuestra Beata de nuestra futura Santa Dios quiera que sea pronto hemos escuchado en el Evangelio que toca hoy las palabras justas para definir la santidad dice Jesús felices los servidores a quien el Señor encuentra velando a su llegada felices los servidores bienaventurados los que se ponen a servir en esta tierra y Jesús utiliza esta imagen de los que se ponen a servir para sí mismo porque Él dice de esta misma manera cuando llegue el Esposo se seguirá su túnica y se pondrá a servirlos en el banquete de las bodas el Esposo servidor los santos y santas son principalmente servidores del Evangelio y María Antonia de un modo particular se puso al servicio de la evangelización a través de los ejercicios espirituales ella descubre junto con sus amigos jesuitas que los ejercicios no son sólo unos días de abstracción y de retiro sino que cambian la vida porque en los ejercicios uno está invitado a la conversión y la conversión es descubrir a Jesús en el paso cotidiano de nuestra existencia y precisamente los ejercicios son una escuela de oración y de servicio San Ignacio pone en la última contemplación pide la gracia que para en todo podamos amar y servir esas dos palabras amor y servicio van juntas en el Evangelio no se pueden separar el amor por un lado de una dimensión afectiva y de vez en cuando cuando tengo tiempo me pongo a servir a alguien el amor es servicio y el servicio es caridad cristiana por eso Mamatula es una mujer feliz porque fue servidora en los ejercicios fue servidora en la Santa Casa para mujeres que vivían mal que estaban despojadas de todo mujeres en situación de calle en prostitución niñas huérfanas que no tenían quien las criara que hizo María Antonia vengan vengan a la Santa Casa ahí encontrarán lugar y que hizo con los vecinos de Buenos Aires caminó las calles de Buenos Aires para que pudiesen hacer ejercicios espirituales vengan a la Santa Casa vengan a encontrarse con el Señor vengan a hacer los ejercicios cuando comenzaron los ejercicios en Buenos Aires María Antonia ya había convocado a más de 70.000 ejercitantes en los distintos pueblos y ciudades que ella recorrió así que fue una mujer trabajadora incansable una servidora por eso vamos a pedirle hoy a nuestro Señor que nos acompaña día a día pedirle al Espíritu Santo que nos inspira y es quien acompaña a la Iglesia pedirle a nuestro Padre Dios que nos conceda la gracia de poder celebrar prontamente a Mamantula como Santa y lo digo y se me quiebra la voz damos gracias a las hermanas de la Sociedad Hijas del Divino Salvador que están aquí presentes ellas son las hijas espirituales de María Antonia ellas también trabajaron y entregaron su vida para que Mamantula sea conocida la hermana Hilda fue quien promovió el milagro el primer milagro para la beatificación la hermana Julia con su incansable trabajo y oración acompaña este camino de servicio en la Iglesia damos gracias por todos los que están ayudando en esta obra laicas y laicos que se comprometen en este camino damos gracias por todos ustedes familiares y amigos de Mamantula que con su incansable tesón y fuerza también hoy estamos celebrando este día y rogamos al Señor y a vos querida Beata que prontamente te tengamos como Santa la primera Santa Argentina Amén que y lo